Deike el Valverde tiene seis años y es asmático. Con la llegada de la época lluviosa, este menor sufre constantes crisis respiratorias. Después de tiempo que es sol y lluvia, eso me lo ha afectado mucho a él, porque son las gripes que a él le dan, se le van directamente a los pulmonos. El Hospital Nacional de Niños reporta un incremento de un 15% en atención de emergencias. Los problemas respiratorios y las diarreas son los que más afectan a los menores. En lo que va de abril, este centro médico atendió 8.270 pacientes, mientras que en todo marzo se atendieron 8.400. Cualquier cuadro febril que se prolongue más de cuatro días es conveniente que acudan al centro de salud más cercano que tengan. También si son niños que están con enfermedad diarreica, si notan algún grado de deshidratación, como lo puede ser ojos hundidos, llanto sin lágrima, la mucosa oral seca, sin saliva o con saliva como gomosa, es una indicación también para acudir al centro de salud más cercano. Los niños menores de dos años son los más vulnerables a sufrir complicaciones respiratorias o por diarreas. Por eso los médicos piden a los padres extremar las medidas de prevención y cuidados. Recuerden que para evitar las enfermedades respiratorias y las diarreas es fundamental el lavado de manos, pero además los médicos recuerdan la importancia de mantener la leche materna en el caso de los menores de un año. Desde el Hospital Nacional de Niños, yo soy Yajaira Piña y hoy está la noticia.